Sabes sobre ti, no hay marcha atrás, incluso al dormir te hallaremos Solo actuando tan distinto, evadiendo a tus instintos, todo el mundo quiere gobernar Es mi decisión, es mi perdición, quiero mi elección, disfrutando Libremente, complaciente, nada dura para siempre, todo el mundo quiere gobernar Hay una habitación vacía, soy yo santo el que me abajo ya Cuando lo haga estaré a tu lado, feliz es de lograrlo Triste por los incaudos, todo el mundo quiere gobernar